Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos esta mañana. Vamos a la información más fresca de la información y comenzamos con esto que está publicando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que darle a la salud pública un enfoque de prevención, es lo que está diciendo durante la conferencia matutina. Sin embargo, un problema es que no puede haber prevención si no hay medicamentos. En más información, una noticia para alcaldes de la entidad veracruzana. Veamos lo que está publicando el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ahí quien comenta que al terminar el día recibió al auditor superior de la federación, quien el día de hoy sostendrá una provechosa plática con alcaldes y responsables de ejercer fondos federales. Así es que mucho cuidado, hay que ejercer bien los recursos federales. Y protección civil del gobierno del estado, en breve va a actualizar lo que es la alerta gris y es que este norte que se espera para las próximas horas, sobre todo a partir de mañana, ya se contempla como un norte violento, con rachas arriba de 110 kilómetros. Así es que hay que estar informados, ya que en breve, protección civil del gobierno del estado va a actualizar esta alerta gris. ¡Gracias!